Me estoy poniendo mal, y no en buena forma Mi corazón late fuerte y eso me estresa Eres el mejor jugador que conocí Todo bien estará porque tú eres así ¿Qué pasará si quizá arruino el plan? Sí, pero ¿qué tal si no? Tú uniste a todos De nuevo es tu corazón ¡Eres grande! Estoy nervioso y lo odio Como si sí lo merezco Intento ser un gran zombie Todos esperan algo de mí Sé del excepcional Si todos te lo dirán Tan solo tengo que olvidar Las dudas que en mí están Soy sé del excepcional Todo de mí voy a dar Si hay una oportunidad de fallar Lo repetiré una vez más Soy sé del excepcional Creo A la altura debo estar Tú puedes cambiar el mundo Es por ti que me mudé Vivo en su sótano He sido un fracasado Pero has triunfado Soy la alcaldesa y esto lo apruebo ¿Soy buena en verdad? Tal vez lo olvidas Cambias en la escuela ¿Te guste o no? ¿Eres listo? ¿Trabajas? Tú puedes con todo Hablar zombie y es un idioma muerto como en latín Sí, qué bien Lo sé Estoy nervioso y lo odio Como sé si lo merezco Intento ser un gran zombie Todos esperan algo de mí Sé del excepcional Si todos te lo dirán Tan solo tengo que olvidar Las dudas que en mí están Soy sé del excepcional Todo de mí voy a dar Sin oportunidad de fallar Lo repetiré una vez más Soy sé del excepcional Eres tan genial Alegría trae Cuando él está Sabes que bien estarás Yo confío en ti Tan excepcional Sé que puedes lograrlo Sé que puedes Sé que puedes Sé del excepcional Si todos te lo dirán Tan solo tengo que olvidar Las dudas que en mí están Soy sé del excepcional Todo de mí voy a dar Sin oportunidad de fallar Lo repetiré una vez más Soy sé del excepcional Déjame mucho el excepcional ¿Cómo se posiciona elлектrú...? Gracias.